qué gusto que sigan por acá en esta nueva sección soy el historiador y vamos a ver de dónde salieron las partículas pin vamos con el vídeo el doctor hank pin descubre un grupo de partículas subatómicas que pueden cambiar el tamaño de cualquier objeto y también el de los seres vivos con ellas altera su tamaño trasladando masa por la dimensión de cosmos y también le permite visitar otras dimensiones como el micromundo el inframundo y el macromundo las partículas pueden absorberse por medio de gas o líquido y además hank pin crea un traje que ayuda a regularlas y a paliar sus efectos la exposición prolongada hace que el cuerpo las acumule de forma natural y cambie de tamaño a voluntad sin necesidad de dosis sin embargo usarlas para cambiar radicalmente el tamaño ejerce demasiada presión en la mente humana y esto lo descubre hank tras sufrir varias crisis nerviosas otros héroes que han usado las partículas pin son su futura pareja y esposa janet van dyne la primera avispa y su hija nadia que adopta la identidad de avispa después de su madre hokeye pasa por una temporada como el coloso goliath y conserva un suministro de partículas en una de sus flechas por si acaso scott lang roba el viejo traje de ant man de pin y éste deja que se lo quede y use su identidad con la condición de que se dedique a combatir el crimen sin embargo a veces el uso de las partículas tiene consecuencias desafortunadas el científico jerry morgan conocido como shurken buns la usa para reducir su cráneo pero la carne que lo rodea conserva su tamaño lo cual lo deja con un aspecto bastante raro por así decirlo alexander gentry el puerco spin se pierde tras usar unas partículas pin que le roba a ant man y se hace en tamaño microscópico por otra parte reed richards mister fantástico se confecciona su propio surtido de partículas pin y las usa para reducir a toda la población del asiago planeta x para salvarla de su destrucción cuando los lleva a su nuevo mundo se viene un problema no los logra devolver a su tamaño real qué opinan de este hallazgo científico de las partículas pin sin duda los experimentos con estas partículas dan muchos resultados sorprendentes pero dar con los parámetros adecuados exigen mucho ensayo y error espero les haya gustado nos vemos pronto en otro vídeo